La homografía está de moda por lo que veo. Ahora le tocó el BCP con un supuesto premio para varios ganadores. Lo vamos a ver en el siguiente video. Primero que nada me metí a la misma página que está apareciendo ahí de fanpage. Si se dan cuenta desde el 27 de febrero, o sea hace un par de días que ha actualizado su foto. Muy raro, ¿no? Bueno, esta es la famosa promoción que está. Si se dan cuenta, te dice, tú puedes ser el próximo millonario y viajar por todo el mundo. En dedo de todo lo que puedes ganar, son dos premios grandes y cientos de premios al instante. Bueno, analicemos esto. Este crédito es un puntito, no es una tilde. Ahí te das cuenta del detalle, ¿no? Esto está muy de moda, como lo mencioné hace unos días en otro video. Tratan de ser muy suspicaces para que la gente no se dé cuenta de esos detalles. Son caracteres unicodes, caracteres especiales. La gente por lo que no ve ese detalle. Hacemos clic en el enlace y dice spmovil.pesonasegura.ml. Otra vez un enlace medio extraño. Le vamos a dar clic a participar para ver lo que pasa. Número uno, recuerden, ningún banco te pide que llene todos los datos. Mira, te ponen para que pongas los datos de tu crédito y más, tu clave de internet y tu DNI. El banco ya lo tiene, o sea, no necesitas poner eso. Nunca te lo va a pedir un banco eso. Y son cuatro pasos. Para empezar, no deberías poner ningún dato personal. Eso tú lo tienes, tienes su propio aplicativo por banca o por internet. El BSP por lo menos, ¿no? Ahora, te dan inclusive para seleccionar y escoger la tarjeta que tú quieras. O sea, ser sofisticado, ¿no? Si no sabes tu creí más o no la tienes, porque de repente ni siquiera saben que tienes creí más, te están poniendo para que elijas otro tipo de tarjetas, como vamos a ver ahorita, ¿no? A ver, marcamos el combo. Y ahí está. Para que coges cualquier tipo de tarjeta. Muy fino, ¿no? Tengan cuidado con esto, que es otra estafa. Está muy de moda. Mucho cuidado.